El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, manifestó este lunes que el gobierno boliviano está a la espera de una pronta solución al bloqueo que se desarrolla desde hace dos semanas en la región de Puno, Perú. El segundo mandatario del país dijo que se está brindando ayuda a los ciudadanos bolivianos que se encuentran varados en el sector del bloqueo, pero señaló que el gobierno no puede hacer más para solucionar el problema, ya que es competencia de las autoridades peruanas. La expansión del sector agrícola en Colombia se siente amenazado por las fuertes lluvias agravadas por el fenómeno climático de la niña, que ha dejado miles de hectáreas de cultivos bajo el agua. Colombia ya es el principal productor de café arábico lavado de alta calidad. Sin embargo, las lluvias han frenado la expansión y dañado las plantaciones existentes. China sufre la mayor sequía en los últimos 50 años que provoca bajadas de ríos, daña las plantaciones de arroz y amenaza con paralizar la mayor planta hidroeléctrica del mundo, la presa de las tres gargantas en el río Yangtze, informan las agencias. La sequía fue provocada por precipitaciones insuficientes, un 40% menos de lo normal, en la cuenca del río Yangtze entre enero y abril del 2011. Se ha bombeado agua de otros ríos y embalses cercanos. Aún con la lluvia generada, no es suficiente para aliviar a la zona golpeada por la sequía en el curso del río Yangtze, que ha afectado a 9.89 millones de personas. Lo paradójico de este problema es que el año pasado el río Yangtze se inundó cobrando 3.000 víctimas. Más de 15 fuertes explosiones sacudieron el centro de la capital de Libia, las que según el gobierno libio causaron la muerte de tres civiles y dejaron 150 heridos. Algunos de los ataques parecen haber estado dirigidos contra la residencia del líder libio, Muammar Gaddafi, en el barrio de Bad al-Sicilia.